En principio, pues como he dicho habitualmente, cuando surge en cualquier este tema, y que alguno de ustedes en alguna ocasión me ha preguntado también por situaciones parecidas en otros partidos políticos, se tiene que hacer las averiguaciones y las investigaciones oportunas. Creo que esto es importantísimo y básico para la sociedad. En segundo lugar, se tiene que actuar con absoluta rapidez. Y en tercer lugar, que se verifica que hay algún tipo de irregularidad o delito que se actúe con toda la contundencia de la ley y marque a este respecto. Si se refiere a qué ha sido llamado para hacer declaraciones en las diligencias informativas que se han abierto con respecto a la contrata de una empresa en Segovia 21, sí, efectivamente, estoy llamado y citado a hacer declaraciones en estas declaraciones informativas que se han abierto por parte de la Fiscalía. Como ya se lo he comentado a alguno de ustedes, tengo que decirle que tengo absolutamente la conciencia tranquila, tanto personal, porque haber actuado con total y absoluta honestidad, honradez y profesionalidad al respecto, que los acuerdos en el Consejo de Administración de Segovia 21 se han tomado por unanimidad y basado en los informes jurídicos, técnicos y económicos correspondientes. Y que procederé a hacer la declaración a la que he sido llamado para dar las explicaciones que tenga que dar o atender las preguntas que tenga que responder.